Y llegó la franja, che, con la elegida La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta Vamos, ay, nubia, vamos el cuadro de mi barrio, che La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La nubia sos el más grande, la nubia que siempre avanza Todos venimos a ver, como gana hoy la franja Esta hinchada es la más grande, la que te mantiene viva Todos queremos cantar, con la nubia y la elegida La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta Cuando ven al blanco y negro, tiemblan los que están enfrente La franja que siempre avanza, todos los demás calientes Estirpe de ganadores, deportistas consumados La nubia en el firmamento, los demás están pintados La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta Gracias a Nubia, y gracias a esos once leones Alcón, y al González, al Viera, al Mota, al Argan Los miulos, el Nacho González, el Rata, Martiñones Enero, Enricán, vamos, hola Sergio Rodríguez, Jesús Sondía, vamos Che, vamos que así somos campeones La nación te canta La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La nubia sos el más grande, vos siempre que vas de frente De la curva de madroñas para todita la gente Tocando siempre adelante, con garra y corazón De la curva nace un grito La nubia sos el campeón La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta La franja, vamos la franja La nubia sos el más grande, una nación te canta Una nación te canta Esta es la franja y hasta aquí Una nación te canta Estos tanubios hasta morir Una nación te canta Desde la curva ya nació el nuevo campeón Una nación te canta Desde Marón y al ganador Una nación te canta Un saludo a la institución más grande, che De la más grande al más grande El campeón Bueno che, vamos a agitar, che, vamos arriba a la franja ¡Vamos, vamos! ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!